Saludos amigos, hoy os traigo la culminación de la trilogía Barbarian, al menos desde un punto de vista semántico, ya que este Barbarian fue editado por Melbourne House y programado por el grupo Psygnosis. Evidentemente, para no confundirlo con nuestro Barbarian The Palace, he decidido titular a este juego con el nombre por el que se le conoce más allá de nuestras fronteras, The World of Barbarian. Un juego que no tiene nada que ver con el de palas, como vais a ver a continuación. Es un juego plataformero, tipo acción, tipo arcade, pero que se maneja con los iconos que veis en la parte inferior de la pantalla. Fijaos que nada más empezar, pues vámonos a situar el icono de acción en lo que es la espada, digamos el uso del arma, porque justo en la segunda pantalla tenemos de lo más difícil que hay en el juego. Avanzamos despacito y a continuación, un paso adelante y enseguida la espada. A continuación en la siguiente pantalla, correr, 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 porque hay unos pinchos que nos caen del techo. En fin, básicamente, como os digo, el sapo del principio del juego es de lo más difícil que hay en el juego y poco más. Luego hacia adelante, por ejemplo, el mono este que nos acabamos de encargar, pues es bastante fácil. Esta siguiente pantalla, pues ya os digo, simplemente esperamos la tercera de los hechizos que nos lanza el fantasma de arriba y entonces el fantasma de abajo se ha dado la vuelta. Y entonces, bueno, pues aprovechamos, corremos y cogemos esa flecha que tenemos allí al fondo. Esa flecha es importante recoger todas las que podamos encontrar por el camino porque, además de la espada con la que empezamos al principio del juego, vamos a poder disponer de varias armas más. Por otro lado, pues como os podéis imaginar, un arco y unas flechas y un escudo también. A continuación, en esta pantalla, como veis, nada más entrar en la pantalla, pegamos tres saltitos y conseguimos, de alguna forma, saltar el puente que se va a romper. Entonces, para poder tener el arma del arco y las flechas, pues lógicamente hay que ir recogiendo flechas, todas las flechas que podamos por el camino. Eso nos permitirá disponer de un arsenal limitado de nuestro arco, pero lógicamente también tendremos que recoger el arco, el arco propiamente dicho. El arco lo podremos encontrar unas pantallas más hacia adelante. Y el escudo. El escudo también es bastante importante. Es un arma defensiva, lógicamente, y nos va a hacer el principal uso, pues contra los fantasmas que, de alguna manera, están pululando alrededor del juego y sobre todo los que están al final del juego como guardaespaldas y sobre todo también contra el brujo final del juego. El juego presenta un mapeado que, aunque parezca laberíntico, realmente es bastante lineal. Solamente hay un par de bifurcaciones, pero que precisamente lo que hacen es permitir recoger algún armamento extra o cosas por el estilo. Aquí, por ejemplo, veis que tenemos a otro de los sapos. Pues ese sapo, como no es obligatorio pasar por ahí, pues casi que es mejor obviarlo. Bueno, total, lo único que estaban custodiando era dos flechas allí y otras dos flechas allá. Bueno, son cuatro flechas que, en realidad, podemos obviar. Realmente podemos llegar a conseguir muchas más flechas sin necesidad de enfrentarnos a ese sapo. Y como, pues digamos que enfrentarnos a los sapos es bastante complicado, sobre todo al principio del juego cuando aún no tenemos el arco. Así que, bueno, pues en ese caso, como no era algo imprescindible, pues obviamos esa batalla, ¿no? Aquí sí, veis, aquí simplemente teníamos que correr para esquivar el techo que se caía y, bueno, el mono este de aquí, pues es bastante fácil también. Entonces hemos podido recoger tres flechas más. Aquí abajo, debajo de la escalera, como veis, hay una cuarta flecha, pues también la recogemos. ¿Vale? En el juego, realmente, cuanto más despacio vayamos, mejor, ¿vale? Lo que pasa es que a mí, pues me produce un cierto aburrimiento la espera y entonces yo cuando puedo, pues corro para hacer más rápidamente la espera. Bueno, como veis, vamos a explicar en detalle cómo derrotar a estos sapos, ¿vale? Nos acercamos hasta que más o menos estamos a una distancia y sacamos un brazo por detrás, ¿lo veis? Y entonces en ese momento damos un pasito hacia adelante y a continuación rápidamente lanzamos la espada, porque en ese momento, pues el sapo va a saltar sobre nosotros y rápidamente, pues tenemos que cargárnoslo, ¿no? De esa forma, ¿vale? Creo que la maniobra se ha entendido. Justo ahora ya es cuando nos disponemos a conseguir nuestro arco, ¿vale? Y, como os digo, una vez superado el sapo del principio y el sapo que acabamos de destruir, pues ahora ya, a partir de ahora ya tenemos un arco y tenemos una serie de flechas, ¿no? Entonces, bueno, siempre que tengamos que enfrentarnos con un sapo, pues directamente a distancia le lanzamos una flecha con el arco y mucho más fácil para todos, ¿no? Bien, aquí habíamos dejado esta escalera por bajar. Bueno, pues ahora ya, después de haber recogido el arco, bajamos. Y os decía que realmente nos conviene ir despacio, pues porque el juego tiene un recorrido de ida y un recorrido de vuelta, ¿vale? Y para terminar el juego tienes que conseguir hacer el recorrido de vuelta en menos tiempo del que has tardado en hacer el de ida, ¿no? Entonces, en realidad, cuanto más tiempo tardes en hacer el de ida, mejor, porque así tienes más tiempo para poder volver, ¿no? Pero ya os digo que generalmente el de vuelta siempre... Bueno, y esta pantalla es una curiosidad, ¿no? En esta pantalla, la escalera que acabáis de ver que hemos descendido, en la versión original del juego, tiene un bug. Como veis, ahora tenemos 10 flechas en total y, de hecho, vamos a empezar a usarlas para enfrentarnos a estos fantasmas. Entonces, esa escalera en la versión original del juego tiene un bug y tú te lo comprabas el juego original en la tienda y llegabas a tu casa, jugabas con el juego y por culpa de ese bug el juego no te lo podías terminar de ninguna de las maneras, ¿no? Bueno, afortunadamente, pues la escena ha conseguido quitar ese bug. Aquí es muy fácil, simplemente nos acercamos poquito a poco, poquito a poco y cuando el enano salta el hachazo, pues a continuación podemos correr y a la vuelta no hay ningún peligro, ¿no? Entonces, os decía que la escena ha conseguido, bueno, pues eso, corregir el bug de la escalera que tenía un gráfico corrupto y entonces creo que sí que podías bajar la escalera pero luego ya era imposible subir, ¿no? Entonces, en el trayecto de vuelta era imposible ascender por esa escalera. Entonces, pues gracias a la escena os puedo enseñar el final del juego, lógicamente. Si no, si estuviéramos usando una imagen del juego original, pues no podríamos ver el final del juego. Estos monos que llevan un hacha, pues también son bastante pejigueros, más vale utilizar una flecha con ellos que no la espalda. La espada, ¿no? Que la espada siempre es como en combate cuerpo a cuerpo. Una flecha bien lanzada y nos curamos en salud. Vamos cambiando también a la espada para no gastar las flechas, ¿vale? Porque las flechas, pues las utilizaremos cuando más realmente necesario sea. Y bueno, como veis, pues, exceptuando los dos sapos del principio, el que hay absolutamente al principio del juego y el que hay un poquito más para adelante. Es decir, cuando nos enfrentamos a los dos sapos con la espada, pues realmente es de lo más difícil del juego, ¿no? Lo demás, pues poco a poco, el resto de enemigos son bastante más asequibles. Y bueno, en el momento que ya tenemos el arco, pues podemos hacer que nuestro periplo, ¿no? Por el territorio de nuestro enemigo, pues sea mucho más suave. Luego hay que controlar, por ejemplo, pues el momento en el que descendemos estas escaleras, pues para que el personaje de abajo no nos mate, que también nos mataría por contacto. Seguimos teniendo diez flechas, hemos gastado algunas, pero bueno, hemos ido recuperando también. Y bueno, hemos recogido el escudo, que lo hemos comentado así un poco de pasada. Justo donde estaba la estatua esta del enano con el hacha. Y entonces el escudo, pues, lo utilizaremos ahora a continuación cuando nos aparezcan los... Este sapo, por ejemplo, hace un recorrido que si nos ponemos ahí, en el extremo derecho, realmente estamos a salvo, estamos a cubierto. Y bueno, ya estamos, pues, prácticamente llegando hacia el final del juego. Estamos ya en la parte final. Y vamos a ir por abajo, nos vamos a calzar el escudo. Y lo vamos a usar, pues, como se usa un escudo, ¿no? En el momento que uno de estos fantasmas, pues, ponemos el escudo y el proyectil rebota. Y con eso conseguimos destruir al que lo ha lanzado, ¿no? Aquí nos lanzan dos, pues, bueno, hay que ser bastante rápido para poder poner el escudo dos veces. No nos da tiempo nunca a que una puesta de escudo nos sirva para los dos. Y este es el monstruo final del juego, que como veis está chupado, ¿no? A partir de ahora, esa pantalla en rojo nos informa de que el tiempo está contando en cuenta atrás. Entonces, ahora cuando accedamos a la segunda parte o a la segunda pantalla de iconos, pues, veremos el tiempo que nos queda. Bueno, aproximadamente creo que eran unos 10-12 minutos, ¿no? Ahí está, 11 minutos, 31. ¿Veis cómo va reduciéndose el tiempo en cuenta atrás? Bueno, pues ahora ya se trata de volver por el mismo camino por el que hemos traído. Los enemigos vuelven a aparecer. A veces no es exactamente la misma manera de matar a los enemigos, porque no es lo mismo, digamos, enfrentarte a este sapo bajando por la escalera que tenemos arriba, que subiendo desde esta que está aquí abajo. ¿Veis? Corremos ahí y ahí estamos un poco como a salvo. Incluso podemos pasar de él y subimos, que lo que nos interesa ahora es salir. Salir de la gruta y del reino del malvado Necron. Que, por cierto, si no me equivoco, el enemigo de este juego es nuestro propio hermano, con lo cual tenemos el culebrón servido. Lo único que a la vuelta, bueno, los enemigos sí que están, pero las flechas y tal ya no están, ¿no? Lógicamente eso hace que tengamos que ir vigilando mucho la munición. La munición del arco, sobre todo. Pero vamos, que todavía nos quedan 11 flechas. O sea que, si la usamos solamente en los momentos de absoluto peligro, pues, como por ejemplo ahora, es mucho más fácil una flecha bien puesta que cualquier otra cosa. Es mucho más rápido siempre el camino de vuelta, porque en el camino de ida se pierde mucho tiempo a veces, pues eso, intentando recoger todas las flechas a la vuelta. Pues, no hay que recoger ninguna flecha, podemos hacer el camino rápido, no es necesario cargarse a los enemigos a no ser que nos molesten en nuestro camino. No es necesario tomar ninguna bifurcación para coger el escudo, para coger el... Ya está todo recogido. En el camino de vuelta, yo os recomiendo que hagáis el camino por este... por bajo, es mucho más fácil. Y ahora, pues, nos va a venir un mono y también, pues, flecha al canto. Eso sí, para llegar a dominar este juego, pues, hay que dominar el sistema de iconos. Nos quedan todavía ocho minutos, hay que dominar el sistema de iconos de una forma muy profesional, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahora que estoy bajando la escalera, pues, ya me preparo, por ejemplo, el siguiente icono que voy a realizar. ¿Vale? El arma del escudo ya me la he preparado. Porque ya sé que aquí me vienen dos fantasmitas. Al principio a la ida, aquí no teníamos el escudo, hemos usado el arco. Pero si tenemos el escudo, pues, es más fácil, es mucho más fácil porque simplemente ponemos el escudo cuando llega y ya está. No, 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 no. Decir también que salió un Barbarian 2 de Signosis, pero que solamente salió en Amiga y en Atari. ¿Vale? Ya fue exclusivamente para 16 bits. Entonces, digamos que para Amstrad CPC, pues, solamente salieron Barbarian 1 y 2 de Palace y el Barbarian de Signosis, ¿no? Por eso comentaba al principio del vídeo, pues, lo de la trilogía, ¿no? Trilogía Barbarian, entre comillas. Aquí creo que va a salir otro sapo. Y nada. Sapo. Nos quedan 6 minutos todavía. Y creo que bastantes flechas todavía también. Ahí quizá podríamos haber usado una flecha para el perro, porque el perro ese corre mucho. Y hay que ser muy preciso con la espada. Pero bueno, también es verdad que el control del juego... Aquí es obligatorio perder una vida. Siempre. El perro está corriendo, nosotros estamos subiendo la escalera. Y esa vida la perdemos obligatoriamente. ¿Vale? Pero es la única vida obligatoria. Aquí simplemente andamos un poquito para que el sapo empiece a saltar. Y una vez empieza a saltar, a hacer su recorrido, pues, nosotros podemos subir la escalera tranquilamente. Podríamos recoger esas 4 flechas ahora que ya tenemos el arco y entonces es más fácil. Pero bueno, como el tiempo va a cuenta atrás, pues, ni tenemos flechas de sobra, realmente tampoco merece la pena. Ni a la ida ni a la vuelta, ¿no? Vamos a ver ahora el tiempo que nos queda y el número de flechas que nos quedan. Pero vamos, que nos queda suficiente, ¿no? Para todo lo que es lo poco que queda ya de juego, ¿no? Bueno, sí que es verdad que ahora vienen un par de escaleras que hay que subir hacia arriba, que son bastante milimétricas. Esta en concreto es bastante milimétrica. Esta hay que prepararnos. Y cuando subimos al final tenemos que darnos la vuelta y darle con la espada. Y esta, bueno, esta es bastante fácil en el sentido de que lo que tenemos que hacer es esperar a que el monstruito, digamos, pase justo a nuestra altura, ¿vale? En dirección hacia la izquierda, ¿vale? En ese momento, entonces, nosotros podemos subir tranquilamente por la escalera. Aquí hacemos exactamente lo mismo que la ida. Tres pequeños saltitos, o cuatro. Y conseguimos saltar el precipicio. Aquí simplemente subimos y cuando subamos a la izquierda, sin parar, ¿vale? Y veis, aunque vayamos despacito, no nos dan. Y ya está. Esto es la entrada del reino de Necron y finalmente acabamos de destruir a Necron y su malvado reinado. Hemos ganado, nos hemos ganado el derecho de gobernar el reino. Esto ya dice, tu scoring time es tres minutos doce, ¿no? Ese era el tiempo que te quedaba. Dice, lower times are higher scores. Realmente tampoco le veo yo una gracia porque entonces yo podría estar esperando, consumiendo esos tres minutos que me quedaban y cuando me quedara un segundo, pues salir por la puerta. En fin, espero que hayáis disfrutado de este Barbarian, que como siempre, pues simplemente por el nombre ya nos parece algo muy agradable. Un saludo y nos vemos en el siguiente.